hoy os traigo una carne con tomate que se deshace de tierna haciéndola así hola adelante bienvenidos podéis pasar a beatriz cocina tradicional los ingredientes van a ser este kilo de magro de cerdo cortado así en tacos y 800 gramos de tomate natural triturado el resto de ingredientes os los digo según los voy poniendo y también por escrito en la cajita de descripción y así podéis tomar nota cómodamente una cazuela amplia grande ya en la placa con un chorro escaso de aceite de oliva así que justo cubre el fondo para comenzar a sofreír la carne a marcarla para que conserve todos sus jugos ahora no quiero que se haga simplemente que quede tostada y para eso temperatura muy alta de un nivel máximo del 9 en el 8 la carne salpimentada unas cuantas vueltas que vaya cogiendo color que primero tendrá que evaporar todo ese aguilla que suelta la carne ya ha quedado tostada toda esa costilla con la sustancia luego desaparecerá bajo a temperatura media y añado una cebolla dos dientes de ajo un pimiento rojo otro verde todo muy picado dos hojas de laurel que como pide un poquito más de aceite se le pone con un poquito de sal para ayudar a que se rindan deben ir quedando con un punto pochado a la vez que desaparece la costilla que esta es la base aquí queda toda la sustancia de la carne del sofrito para seguir subiendo el sabor el puntito del vino le voy a poner blanco 100 mililitros y así lo dejo que vaya reduciendo que evapora el alcohol aunque nunca lo pierde del todo y mientras aprovecho para añadir alguna hierba campera una cucharadita de las más pequeñas de tomillo otra de romero y albahaca que casa muy bien con el tomate bien mezcladas que se vayan integrando todos los sabores el vino que ya ha desaparecido y mirad si yo ahora pusiera el tomate la carne se encalla y queda dura así que antes un vaso repleto de agua 250 mililitros así que casi la cubra tapo y la dejo haciéndose tranquilamente manteniendo esa temperatura media de vez en cuando sin abrir moviendo en vaivén la cazuela para que no se pegue han pasado 15 minutos el agua ha reducido pongo ya el tomate triturado y para que no quede ácido dos opciones azúcar o una cucharadita de bicarbonato mezclo un poco ya no añado más sal no es necesario vuelvo a tapar y la dejo hacer así con ese chuchu lento hasta que quede tierna del todo recordad un ligero meneillo de vez en cuando que ya sabéis que el tomate tiende a agarrarse han pasado 20 minutos ya ha quedado tierna y en su punto aunque también dependerá de la calidad de la carne para este tipo de receta da también muy buen resultado el lomo de cerdo feo que le dicen el de dos colores o el de la parte de la paletilla toque fresco con una ramita de romero recién cogida y así es como queda con guarnición de patatas fritas esta carne con tomate que se deshace de tierna haciéndola así para disfrutarla con un buen pan muchísimas gracias de corazón por haber dedicado este ratito a mi canal por compartir el vídeo por suscribiros que es gratuito abrazo grande y aquí os espero mañana en el mismo sitio y a la misma hora no me faltéis 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 Gracias.